Estamos en la colonia La Martinica, y bueno pues, ¿cómo están amigos de Panorama? Estamos totalmente en vivo, viviendo leyendas y vivencias, ¿verdad maestra Carmen Teresa? Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes Lorena, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme y bueno pues, conservar esta historia. Muy buenas tardes don Max, ¿cómo ha estado? Muy bien. ¿Sí? Díganos su nombre completo. Maximiliano Mendoza García. Don Maximiliano Mendoza García, ¿usted de qué vivió toda su juventud? Mi juventud, un tiempo en la música, casi la mayoría, yo trabajé en la central, trabajé en los trompos, haciendo trompos. Ah, o sea, hacía las artesanías de los trompos. También los trompos. Don Maximiliano, ¿y dónde empezó su carrera musical? ¿Con algún trío, con alguna banda, con algún mariachi? ¿En el Gallito? ¿En la calle Gallito? Sí. ¿Usted nació en la Gallito o dónde nació don Maximiliano? Yo nací en el Azteca. ¿En el Hotel Azteca? En el Hotel Azteca. Como decía mi mamá, en paz descanse, porque pues ya se lo echaron, ¿verdad? Ok, todavía existe el... Ah, sí, el que mató... Bueno, el que tuparon era otro, sí, cierto. Sí, es el que está ahí en el Parián, de las tortas. Sí, mene. Ese es donde está mi casita, ¿verdad? Sí, hija. No, más para atrás, más para... Más para adelante, pero en la parte de arriba es ese hotel. Ah, por cierto, les voy a llevar una transmisión de ese lugar que está hermoso. Oigan, ahí nació usted. Ahí nací yo. Muy bien, y luego de ahí se fue a la Gallito. De ahí me fui a la Gallito, exactamente. Y la maestra Carmen Teresa está recopilando la historia de la calle Gallito. ¿Qué nos puede decir de esta calle, maestra? Bueno, la calle Gallito, según decía mi papá, lleva ese nombre en honor de un señor que era muy diestro, con arma blanca. Antes. Ah, blanca, ¿verdad? Arma blanca, me imagino que cuchillo, cosa de eso, ¿no? Y robaba a los ricos, pero protegía a los pobres. Entonces lo mataron a traición ahí empezando la calle. Y en su honor le pusieron a la calle al Gallito. Muy bien. ¿Y usted cuál es la historia que se sabe de la calle Gallito? ¿A poco era amigo de este... del Gallito? Eso fue en otra época, ¿verdad? Sí, porque yo no sé, en 1954. Y el Gallito, yo creo que murió por esas fechas, ¿no? No sabrá Dios. Ah, no, ya estaba la... allí ya estaba la... La cruz. Sí, la cruz y con la veladora. Estaba un altar empotrado en la pared al inicio. Y diario tenía una veladora prendida, era lo que nos llamaba la atención. ¿En qué área de la calle tenían ese altar? ¿Ya no existe, maestra? No, pues, este, donde está la casa del flaco, más o menos, del que arregla motos. Muy bien. Ahí estaba el altar y una veladora. Todas sus niñezas, ¿usted recuerda que en la calle Gallito existía ese altar? En la década de los 50, es más o menos cuando estaba esto. ¿Y cuándo desapareció alguien que...? Pues el dueño que era mi tío Ramón, el de la varilla. Arregló la casa y arregló un tumbo aquí y acomodó lo que pudo. Muy bien. Oiga, don Max, ¿y qué se acuerda usted de la calle Gallito? Ahí nuestro amigo Jaime nos va a decir si hay alguna pregunta. ¿Te parece? ¿No hay nada? Todo está bien. Todo está bien. Si alguien quiere preguntarle algo a don Max. Sí, que me pregunte. Usted nos contesta, ¿verdad, don Max? Sí, sí. Allí enfrente de nosotros estaba un pozo artesano. ¿Verdad que sí? Un pozo artesano. Allí estaba don Rogaciano. Más para arriba había una tortillería. Y estaba don... La luz. Y ahí empezó la luz aquí. No como esta. Un poquito. Era... Estamos hablando entre la calle Bolitas y... No, no. La calle Gallito. La casa de Pepe Ruiz. Era donde era el molino y antes era la planta de luz. La planta de luz. Pues es que ubiquenos, maestra, no, no vivimos ahí. Platíquenos, la gente que nos está viendo. Sí. Entonces, ahí más o menos donde está la casa de Pepe Ruiz. Esa parte, así tan amplia y todo, era la planta de luz primero y después era el molino de Néstamal. Exactamente, sí. Ya desde las cinco de las mañana las señoras llegaban con sus juguetas y empezaba el relajo. Sí. Muy bien. A ver, don Max, platíquenos, ya que se fue a la calle Gallito, ¿de allí a dónde se fue? De allí a la... ¿Se casó o qué onda? No, tome no. ¿No? No. Los hijos allá, ¿no se acuerdan de la tarjea del charalito? Ah, sí, por las bolitas para abajo. Para abajo. Por todas las bolitas hasta abajo. Yo estoy así como... Sí. ¡Oh! Es que lo acabo de escribir todo eso, por eso me acuerdo. Dice que cómo se acuerdan las niñas, ¡ay, jole! A ver, don Max, ¿cuántos hijos tiene? Trece nomás. Trece nomás, ¿no? Pues poquito, nomás trece tiene don Max. Sí, trece. Y este, entre vivos... Trece, eran catorce. Dice mi mamá, unos vivos y otros no, pero bueno. Ah, así es, unos vivos y otros, pero... Pero todos comen, ¿verdad, don Max? Sí, todos comen. Y de ahí, ¿cuándo empezó usted en el trío, en el famoso trío Los Brujos? Como en el sesenta o sesenta y cinco. Muy bien, y... ¿Cuándo empezó el oratorio? Muy bien, es que la maestra fue maestra de la escuela, el oratorio. Sí. Y don Max, este, ¿cómo fueron los inicios o cómo se inició este trío de Los Brujos? Mi hermano ya tocaba en un trío. Ajá. Llegó a él a tocar en México, ahí con Ochoa, en el Canal 2. ¿Con Memo Ochoa? Con Memo Ochoa. Ajá. Y se vino y dijo, vamos juntándonos los tres, bueno. Pero ya bien famoso su hermano, ¿verdad? Oh, sí, ese, el brujo mayor, ese, sí. Ese era el brujo mayor. Sí, tenía muy buena voz. Muy bien. Sin embargo, lo agarraron al que sea, mire su papá, no porque usted está aquí, pero era muy valiente. Aunque le digan que el temeroso que este... ¡Ah, mi papá! Sí. Sí, su papá. No, no, su papá, muy valiente, cabo yo, pues... Como los temerosos. Los temerosos, oiga. No, no. Está hablando de mi papá, en paz descanse, don Enrique Herrera, ¿verdad? Él, así que alguien decía, oye, que no, a mí me vale. No, tenía su pistola aquí. No, que cuidado con él. No, ya decía, está bien, don Enrique. Sí, y su hijo también vive. Todos. Ah, mire. Todos viven. Él jugaba fútbol y me hablaba muy bien. Vivían los enfrente, ustedes. Usted vivían los en Calvario. Y nosotros enseguida en Calvario. En Calvario. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, usted vivió allá también por la Benigno Romo. También. Oh, pues fue camino errante. Sí, también allá y acá y por donde quiera. Nosotros nos acordamos, cuando estábamos en el... ¿Cómo se llama? En Calvario. Ajá. Y ustedes allá enfrente, y nosotros hacían los trompos aquí. Entonces, donde estaba viviendo aquí, abajo había como una casa destruida, y allí hacían los trompos. Sí, me acuerdo. Usted no se acuerda. Ah, no se acuerda. No sé qué, no me acuerdo, pero bueno. ¿Cómo se va a acordar si tiene como veinticinco, treinta? Ya ve, porque me cae viendo en Max, dice que tengo veinticinco. Eso es sin duda alguna de un enamorado de la guitarra. A ver, ¿cuántos? Me estaba platicando que con su música y con sus serenatas, ¿cómo cuántas casó? No, como unas cuatrocientas. Ándele, no hombre. Es Herrera, chin, chin, si no exagera, ¿verdad? No, pues, ¿cómo no? ¿Cuántas casó? No, ya en serio. Cuatrocientas se casaron gracias a su música. Yo iba con un muchacho, dijo, tengo doce años de novio, y si me llego, dijo, nos llevó a nosotros, dijo, ustedes que son brujos, que sabe qué. Nos llevó a Chazenata, dijo, si ustedes me hacen que me case, los voy a invitar a la boda. ¿Y si fueron? No, pues luego se casó enseguida. No, yo lo fui, y ya no lo fuimos, no, no lo fuimos. Oiga, don Max, qué bonitas historias, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene usted ahorita, don Max? Setenta y siete. Setenta y siete, bien, bien vividos y bien gozados, ¿verdad? Pues sí, sí, estoy contento. ¿Cuántos años duró en el trío los brujos? Treinta años. Muy bien, y alguna anécdota de una de las serenatas, me imagino que cada noche, ¿cuántas serenatas se echaban por noche? Pues mira, es que había nosotros, los chachos, mi Lucy, y había como cuatro nomás, y el más famoso eran los otros y los chachos, los ricos casi preferían a chachos, a uno porque, pues mi hermano decía, no, no hay que tocarles. ¿A los ricos no les tocaban? Pues casi no, porque ellos, él querían a Chava, el padre descanso y ya se murió, y mi hermano, no, a él sí, lo perdían, nos íbamos con los... Pues es que su hermano era bien famoso si se presentó con Memo Ochoa. Exactamente. En aquellas, de verdad, es que a lo mejor ustedes, los jóvenes que me están viendo, no ven televisión, pero en aquellos ayeres, todo era por la televisión, ¿verdad? Por la televisión. Y no había 24 horas ni todo el día, ¿eh? No, no, no. Era muy esporádico los programas. Muy esporádico, sí. Los programas. Y otra historia que nos puedas decir... ¿Como de qué? ¿Así de la música? ¿Si quieres moverle? No, está bien. ¿Sí? ¿De la música? Una anécdota, a ver, de una... Fíjese que fuimos a tocar en nuestra heranata y le dijimos... Aquí también, no, usted a lo mejor no lo conoció, Alindio. ¿Tú sí, verdad? Alindio sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Lo llevamos, dijimos, usted nomás cante y no toque la guitarra. Entonces, pues, estábamos tocando muy a gusto cuando de repente la mamá, se subió arriba y se aventó macetas para abajo. No, los otros estaban... Y mi hermano ponía la guitarra, dije, no, los pulmongas, pues... Nos quedamos sin herramientas. Sí, de herramientas. Y no, no, hasta que... Y él ya cuando volteamos ya estaba enfrente, en la puerta de enfrente ya. Dijo, córranle, no. Y otro trío también. ¿Al Roca lo conoces? Al Roca. Al Roca. Al Roca. Al que tiene un pie más... Sí, de los... Sí, camina así. ¿Ese? Chaparrito. Bueno, decirle que tiene un problema... De discapacidad. Sí, además, sí, tiene la incapacidad. Estaban los tocando. ¿Se distorsiona la imagen? No, está bien, no, si lo voy a volar, que sí está bien. Ah, ok. Tiene que decir que es el santo, pero no. Estaban los tocando y en ese momento tiraron balazos y como él caminó así, dijo, ya le pegaron a uno. No, pues, no. Eso fue ahí con mi mamá, mi papá. Bueno, es que había otro trío que tenía un problema con discapacidad y bueno, en aquellos ayeres, no se acostumbraba que los papás no estaban de acuerdo en que llegaran los serenatas, ¿verdad? Era de a fuerzas que los corrían. Entonces, mi papá sale y dispara y grita a uno, ya le dieron a uno. Ya le dieron, y él iba así, ya le dieron a uno. Pero no, pues, obvio no. No, pues, dijo, no, no me dieron, dije, ya que ya, no, nomás que tengo la pata así. Pero esa historia se cuenta mucho, ¿verdad? Pero a los brujos no les pasaba eso. También, sí, un día tocamos, dijo. ¿En dónde? Aquí, aquí, en la Martinica. Agarró una pistola, la sacó, toquenme y estaba lloviendo, pues la guitarra se, se es de pegamento, se despegó todo y así estaban tocando, dijo, mira que ya se fregó, usted sigue cantando, así, no, pues, se fregó toda la guitarra y dijo, voy por vino y vámonos. Uno nos pagaba, nosotros no. Entonces, sí también bailaban con la pagada. No, no. ¿Cuánto costaba una serenata? ¿En qué año? Estamos hablando de, del sesenta y tantos, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto cobraba? Sesenta pesos. Sesenta pesos. Sí. Y la última serenata que usted dio, ¿cuánto cobró? Dos cuarenta. Dos cuarenta. Sí. ¿Cuántos años tienes sin tocar? Mmm, no, verdad. No, pues. Quince. No, no, de la muerte de Chuy. Quince años. ¿Quince años? No, como veinte años. Veinte años. Sí. ¿Y por qué ya no regresó al trío? Mi hermano se murió del quinto y llegué, entonces yo me juntaron unos y no, pues ya, por poco, no, es que uno iba, se va respirando y no se crea, ya, uno mismo, por lo mismo. ¿Si era peligroso? Muy peligroso. Sí, pues sí tenía que ser peligroso. Muy peligroso. Pero ahorita usted no toca solo ni canta aquí. No, aquí sí, pues. A ver, échenos una. A ver, vamos a escucharlo, échale, don Max. A ver, vamos a escucharlo. A ver, vamos a escucharnos aquí a la chiquea de esta. Ándale. Aquí hasta me va a servir de adorno para disimular. ¿Usted sabe tocar? No, yo no sé tocar, don Max. A ver, a ver. Yo no me hace hablar. A ver, a ver, sí, me da gusto. Nunca aprendí, don Max. No, ¿por qué? No, soy muy desesperada. No. A los tres minutos me aburro. No, no. ¿Cómo ve? Pues porque está impuesta a la diversión. Sí, a la diversión. A ver, don Max, platíquenos una historia, la más, la que más se acuerda de la serenata, que dice, toda mi vida me voy a acordar de esa serenata. Bueno, todas fueron buenas, pero digo, a ver que... Siempre hay una, Max, siempre hay una. Siempre hay una. Que no haya habido balazos, la de las macetas, que las aventaron macetas. Esa, de su papá que nos sacó, sacó la pistola también. No, pues, a cabo... Pues, sí, ¿verdad? A cabo era caramba. Bueno. No, no, y su hermano era menos, digo, su hermano, su hijo, ¿verdad? Ya bajaron de... ¿Cómo se llama, Enrique? Se llama Indalesio. Andalesio, 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 Andalesio. Entonces, ¿cuál era el novio, el que... ¿Usted no tuvo novios allí? Sí, sí tuve. ¿Sí? Pero todos me los corrían. No, no, es que... Antes diga que me casé, don Max. No, ¿por qué? Pero, oiga, la historia es de usted, no de mí. ¿Eh? Ah, sí. No, pero es bueno recordar. ¿A poco no es bueno recordar? A ver, sí, eso sí es cierto, don Max. Pero me platicaba también de que un presidente los agarró y toda la noche tocando, ¿verdad? Sí, nos agarró un presidente. Allí es donde vive Feyo. ¿Dónde vive Feyo, maestra? Dígale. ¿Cuál Feyo? ¿Cuál Feyo? Feyo, el... Ah, y con Tello. Sí, con Tello. Ajá. Con Tello. Más que... Bueno, Tello. Allí en la tiendita nos agarró el presidente y dijo, ahora me voy a tocar toda la noche y le tocamos todo. Y no nos pagó. ¿Cómo? Así son, ¿verdad? Los políticos. Pues díganlo. No, no, no. ¿No se acuerdan? No, no me acuerdo. Pues no pagó y no se acuerda. Mire, un comandante de la policía vino aquí y dijo, suense, y toda la gente estaba riéndose. Ah, ya los van a llevar a la cárcel, que sabe qué. Nos subimos. El comandante nos llevó al desperdicio a tocarles. A la novia. A la novia. Y se sentó y se agarró la pistola, la tenía aquí. Ustedes toquen. Oh, estaba peligroso en el rancho, ¿no? Sí, en los ranchos sí era... Sí, sí, sí. Estaba peligroso. Oiga, don Max, y este, alguna anécdota, que haya habido una serenata, que se le juntaran las dos. No, pues no nos dejaban salir a esas horas de la noche, ¿verdad? Oh, ya, ya se acordó de una. Sí, fuimos a tocar a juntar, ¿cómo se llama la calle esa de juntar a la Sagrada Familia? No, aquí la Sagrada Familia. La Matamoros. Ah, no, la de, ¿dónde está la Rita, la Rita Pérez Independencia? Para arriba. Estábamos tocando, estábamos muy bien emocionados, y sale el hombre, dijo, pese, ¿a quién están tocando? O sea, Julana, no, dijo, aquí vive mi mujer. No, pues ya, ya, igual le digo, pero ¿cómo? Esa no le avisó al novio que ya se había cambiado, se cambió. Ah, caray. Sí, se cambió. Llegó y le dieron a la que no era. A la que no era, ya. Imagínese, la buena es que no se leen con pistola, ¿verdad, don Max? No, pues no se crea. No hay ninguna pregunta, Sergio, ¿cómo que nada? No, no salió. Nadie pregunta nada. Me gusta, me gusta. Saludos, pues saludos a todos. Y este, pues yo, algo más que le quiera preguntar, don Maestra, para ya terminar la entrevista, ¿por qué? Sí. Entre su familia, nada más Mari heredó la... Sí, del canto. ¿Del canto? Sí. Ah, Mari, Mari, Mari la cantante. Es mi sobrina. Es su sobrina. Es mi sobrina. Miren qué chiquito es el mundo con razón. Pues la sangre de artista lo traen en la vena, ¿verdad? No, no, pero entonces ella es buena cantante y sus hijas también, pero yo, ay, nomás para aquí estoy, ya nomás haciendo mosca, pero casi no. No, ¿cuál mosca? Usted siga mosqueando. A ver, Maestra, ¿alguna historia que quiera que compartamos con la gente que sigue Panorama? Te voy a platicar la historia del Pozo Artesano. El Pozo Artesano era una huerta de los papás de Doña Coco de Alba. Entonces, ahí sembraba el papá de Tino, el de la lonchería Lara. ¿Dónde estaba el Pozo Artesano para ubicar a la gente más o menos? ¿En gallito? En la casa del ingeniero Ricardo de Alba. Ahí era. Bueno, entonces, antes de lo del Pozo Artesano era esa huerta de los papás de Doña Coco y de ahí sembraba el papá de Tino. Bueno, entonces, el señor Cura Sánchez, viendo la necesidad de agua entubada, porque las señoras de ahí, desde todo el barrio, iban a lavar a los tepetates que estaban abajo de las bolitas, hasta mero abajo, y de ahí acarreaban agua para las casas y todo. Entonces, él pensó en poner agua entubada. El señor Cura Sánchez. Y habló con los papás de Doña Coco y dijo que sí. Entonces, este, se hizo el Pozo Artesano, ya tuvimos agua entubada en la Gallito y actualmente, pues, es el primer, ah, se cedió al municipio el pozo y ahorita ya es propiedad privada. Muy bien. Pues, esa es la historia de cómo inició. Yo creo que fue de las primeras cares que tuvieron agua entubada. Pues, a lo mejor sí. No, a lo mejor en el centro sí había. Pero acá de los de la orilla, en la orilla, ¿no? Don Max, ¿qué le quiere decir? ¿Cuántos hijos tiene, me dice? Trece, ¿verdad? Trece. Trece. ¿Y cuántos? Siete hombres y seis mujeres. ¿Qué les dice? ¿Qué les quiere decir? María Elvia Becerra Levant. ¿A todos ellos? A todos. Ay, Elvia. Que se porten bien. María Elvia Becerra Levant, saludos a la más chica de Teresa y un salud a todos. Gracias. Ay, gracias. Fíjense que este programa, así de informal, pero lo que queremos es dejar una leyenda viviente como Don Max, un legado que, pues, ¿cuántas historias? Dice que casó a cuatrocientas mujeres y hombres. Antes nomás se casaban entre hombre y mujer, ¿va? Sí. ¿Eh? Si lo dejan ahorita. ¿Cómo ve, Don Max? No, 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 pero yo digo que, pues, la cosa es de hombre y mujer. Sí. Así debe ser. Pero nunca le llevó así, ¿no? Usted pone nervioso a la gente por su belleza. Ah, ya ven. Y no se salen, no, dice que el hombre nomás dice. Y no se salen, saludos a Lorena, gracias por compartir las historias. Gracias, son historias y vivencias. Y es una gente que, pues, anduvo de aquí a allá, cantando y bailando. Pero tienen facilidad de palabra, como su hermana habla y, y, ay, pues, yo digo. Cuando empieza bien de uno, no le gusta a uno. A mí no me gusta que hablen bien de mí. Me da pena, por lo menos en mi persona. Y a usted le pasa lo mismo. Cuando yo quiero alabar el trabajo que usted hizo, siempre sale con que yo. Pero la verdad, 30 años de carrera artística, tocando esta belleza. Y llevando alegría y música. Alegría, sí. Tuvo que haber enamorado muchos corazones. Sí, sí. Yo ahorita, si no son las 10 de la noche, ¿a qué hora se empezaban las serenatas, don Max? A las 12. 12 de la noche. A las 12. A ver, platíqueme un 10 de mayo, ¿qué hacían los brujos? Ah, viste que, bueno, es un poco triste. Un día, 10 de mayo, nos contrataba uno y mi hermano dijo, tenemos que cumplir. Y ese día se murió mi mamá. Ah, caray. Y empezamos a cantar canciones de tristeza y, no, pues. Fue muy difícil. Le dijimos, dice que se acaba de morir mi mamá. Ah, yo no sabía. Mi mamá está hendida y nosotros estábamos. Tocando. 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 Tocando, trabajando. Tocando, trabajando. Y era un trabajo. Saludos de Puebla, Max. ¿Eh? Saludos para toda la gente de Puebla, don Max. ¿De Puebla? Sí. Ah, pues. Saludos para todos ahí en Puebla. Y ya está viendo, Max. Ah, mira ahí. Qué bonito, don Max. No, no. Se lo haré hacer toda la vida. Mi mamá que ha grabado tres personas. Usted, la señorita y Jaime. ¿Qué tal, eh? No, don Max, ¿qué le dice a sus hijos? ¿Qué les? ¿Cuál es la...? La señora Lorena desde Tultepec. Gracias, amigos de Tultepec. Ya ando copiándoles porque esos señores de Tultepec tienen un programa parecido a lo que estoy haciendo yo. Ah. Y son coincidencias, don Max. Porque gente que lo estima mucho. Sí. Quiere que su legado y sus vivencias la conozca el mundo. Y la conozca sobre todo la gente de San Juan de los Lagos. Ahora los tríos, pues son pocos los que hay en San Juan. Antes usted me decía que cuántos había en su época. Cuatro. Cuatro. Cuatro tríos. Y no había la música que ahora llega uno con el estéreo y le lleva allí. No, no, no. En vivo, aquí, tríos. En vivo, ¿verdad? ¿Cuál es la canción que más tocó? A ver, échemela. ¿Cuál fue la que más? Ah, bueno. Ay. Sí, de una vez, a ver. Saludos, San Francisco. La de Gema yo creo que fue la que más tocó. A ver, a usted le gusta Gema. A usted le gusta Gema. No, no, ¿cuál fue la que más le pidieron, don Max? Sí, llegué a mí también. Gracias, Francisco. ¿Cuál le gusta? No, la que más le pedían, la que no fallaba. Gema. Gema y usted regaló. Échese un pedacito de la que usted quiera. Ey. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Y tus ojos no me mienten, y tus labios no me engañan, tu belleza es sin igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Ay, gole. Ay, 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 ya nos hizo llorar, don Max. Sí. Oiga, don Max, ¿qué le quiere decir a sus hijos? Écheme la guitarra. ¿Cómo se llama la guitarra? ¿Mande? ¿Eh? Panorama con Lorena Herrera. Así es. A ver, don Max, ¿qué le quiere decir a sus hijos? Dios, si usted hoy fuera su último día de estar aquí, ¿qué les diría? Ya no tienen tiempo, ¿eh? Ya se nos acabó, pero Dios le concedió. Se acabó la entrevista, se acabó la vida, Max. No, no. Dios le concede dar un mensaje a sus hijos. ¿Qué les dice? Pues yo, no nomás a mis hijos, a toda la juventud que se portara muy bien con sus padres y a su mujer que la respeten mucho. A la mujer es la que deben de respetar mucho. El que está casado debe respetar mucho a su mujer, mucho. ¿Y los que no, que busquen una buena mujer? Sí. Sí, sí, pero es que la mujer sufre más que ninguno, sí. Que uno tiene amigos y todo eso, y la mujer no, ahí está encerrada y como sea. Ahora, antes de ahora, salen ahí y todo eso. La señorita todavía yo pienso que gozó más. ¿Quién? La señorita. Usted, maestra, que usted sí gozó. Dios sí gozó. Sí, sí. No, yo como hija única, mi papá me tenía restringida. No, que no se casó, ¿verdad, don Max? Pues, a ver. Y está bonita también, ella estaba guapa. Ya ven. Bueno, no sé si hay alguna pregunta ya para concluir. A ver, dígame, sí. Puros saludos. Puros saludos, muchas gracias. Saludos a todos ahorita terminando el programa. Don Max. Mande. Pues, cerremos con algo. ¿Qué le quiere decir a la gente antes de irnos? Algo que quiera dejar. ¿Cómo, cómo, qué? ¿A qué, qué? Pues, de su vida. ¿Qué volvería a ser? Cantante. Del trigo, otra vez. Así de fácil, ¿eh? Sí, de fácil y, pues, no. Es que usted dice que nomás tocaba la guitarra, pero canta muy bien. No, 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 canto mal. No, me encantó como canta usted. Y yo creo que ahí le voy a dejar una tarea a Mari, que en la próxima vez vamos a hacer una entrevista con usted y con Mari para dejar otro legado aquí en San Juan, ¿verdad? Sí, no, mamá. ¿Cómo? Tímido, no, pues yo. Francisco Javier pregunta que si aparte del trigo también jugó fútbol. Sí. ¿Sí? ¡Ándele! Y ahora hasta se emocionó. No, y que... Que se jugó fútbol. Sí, jugué fútbol. ¿En cuál partido? ¿En cuál equipo? El ganador. ¿El ganador? No, pues usted nunca anduvo con los perdedores, ¿verdad? No, tú... ¿Qué posición jugaba, don Marcio? En el Torre Alba también. Mi presidente era Florentino de la Luz. Ah, mire. Le mandamos un saludo. Sí, Florentino de la Luz era el presidente de nosotros. ¿Cuántos años jugó fútbol? Hubo como... También, no, yo de veterano. A los 50 andaba jugando. ¿Todavía? Sí, todavía. Entonces, hace aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Ándele. ¿Cuántos años tiene ya viviendo aquí en la Martinica? 40 años. 40 años. No, pues de la Benigno Roma se vino para acá casi. Sí, no, de allí para acá ya. Perfecto. Pues qué bonito, don Max. Sí. Una historia viviente, músico por 30 años, jugador de fútbol, pues toda su vida. También de los trompos. Aquí no había nadie que hiciera los trompos como... Como los hacía usted. Como los hacía. No tiene por ahí un trompo, don Max. No. Ya no hace trompos ni nada. No, dice que mi hijo tiene todavía algún trompo todavía y un día se lo voy a enseñar a la tinta, se lo voy a regalar. Oye, ¿con qué le hacían los casquillos? Ah, pues con un casquillo. La zanca de topes. La zanca de topes y íbamos con el de la fragua y con un alambre. Primero le ponía el casquillo y después el alambre y ya le cortaba. Ahí sí colaboraba mi papá con las de las balas, con los casquillos. Ah, sí, sí con casquillos, así colaboraba, sí. Y bueno, a ver, ¿cuántos tiene casquillos aquí? No. ¿De qué se quedó ganas de hacer, don Max? ¿Qué le hubiera gustado hacer y no hizo? Que me haya gustado hacer y no hizo. Ajá, o en su vida fue y hizo lo que quiso. Pues, me hubiera gustado tener más hijos. ¿Cómo, don Max? No, más trece. Yo quería cincuenta. Ándele. Ay, paperas. No, más eso, más hijos. No, más, y no, se murió mi esposa y se acabó. ¿Cuántos años duró casado? Veintitrés. Veintitrés. ¿Le duró más la señora y la venga más hijos, no? Así es, no, pues dice que nomás por eso trece. Maestra, ¿algo que le quiero decir ya? A ver, señorita, a ver, señorita. Mira, yo, pues, nada más le quiero agradecer, señor, el otro día que venimos a entrevistarlo, me dio mucho gusto saber que hay gente que todavía, este... ¿Que vive? No, 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 espéreme, espéreme, espéreme. Así de que ya, no, no, no. Que todavía se recuerda esas épocas más bonitas. En que no había televisión, había una que otra casa, tenía radio, entonces era jugar y jugar... Jugar fútbol o la música. Exacto, era la... ¿Qué importancia tuvo la radio en su vida? Pues no había, pero ya cuando empezó el radio empezamos a tocarlo y nomás se veía el de México. Ajá. ¿Verdad? Y la XQZ. La X nomás, esos dos. La que... Así es. Y miren, no es por presumirles, pero aquí están sus radios, ¿eh? Dice que Gaby Herrera no le mandó saludos. Pues mañana le vas a mandar saludos, don Max. Mire, pues yo no sé si... Pero aquí le va mi paquetea, que no es mentira. Miren. Ahí está. Nomás no me voy a poner la otra. No, 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 no. Pues mire yo... Noventa y cuatro punto nueve. Noventa y cuatro punto nueve. Ándele, pues. Bueno, decirles a la gente que nos está viendo que yo duré treinta años en esa radio y don Max... Aquí en este. En esta, en la XQZ. Ay, luego... Acuérdense de las tardeadas gruperas. Sí, sí, sí. Con Lorena Herrera. Con Lorena Herrera, sí, sí. Y bueno, pues muchas gracias, don Max. No, pues. Algo que... Algo más que le quiere decir a la gente. No puedo. A San Juan. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Pues, con un hombre sencillo y lejos de todo. No me gusta así andar aquí, allá. No, soy... Hogareño. No, eso sí, hogareño. Un hombre sencillo, hogareño. Pues yo lo voy a describir diferente, don Max. Aquí, como me ve, el día que pienso aquí, pienso por de casa aquí, el que quiera, pero... Gracias. Y los que nos están viendo también, ¿verdad, don Max? También tienen su casa, los que quieran venir. Mire, aquí me encuentran... No, ¿verdad que a don José le le dije? Sí, don José. Sí. Cuando quiera, aquí me hallan. ¿Y dónde me han hallado? Aquí. 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 Un hombre hogareño. Yo diría que una leyenda viviente. Uno de los brujos que todavía está en San Juan de los Lagos y que canta y toca como los divinos ángeles. ¡Ay, pues! ¿Eh? ¿Qué tal? Muchas gracias, don Max. Dios. Que Dios me lo bendiga. Ok. Y bueno, pues, vivencias, historias y vivencias. Gracias, maestra Carmen Teresa. Y que se siga conservando usted, joven y bella. Gracias, porque si ya están, imagínese usted, platicando de mi papá. No. Gracias, maestra Carmen Teresa. Decirles que este programa es iniciativa de la maestra Carmen Teresa. No sé cuánto lo vamos a hacer, ni cuántos vamos a realizar, pero sin duda alguna sé que vamos a seguir presentándoles gente que ha dejado un legado en el municipio de San Juan de los Lagos. Muchas gracias por su trabajo, maestra Carmen Teresa. Y por cierto, nunca decimos su nombre completo. Maestra Carmen Teresa. Padilla Guillén. Eso es todo. Gracias, maestra. Pues usted no es prima de la Olivia Guillén, ¿verdad? No, somos de otros Guillénes. Pues así es. Usted es de la Guillén. De los Guillénes pobres. Que son de los Guillénes pobres. ¿Verdad que sí? Otra historia, ¿eh? Vamos a otro programa. Yo soy Herrera Gallardo. Ah, sí. De los Gallardo Pobres. ¡Ah, bueno! Gracias, buena tarde. Que Dios me los bendiga a todos. Por favor, comparte. Es la historia de Don Max, un cantante de 30 años en uno de los tríos que en la época de los 60 enamoró, tocó y pues hasta casó a 40, a 400 parejas en San Juan de los Lagos. Sí. Exagera acá a Don Max, pero bueno, es pariente de los Herrera. Chin, chin, si no exagera. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Lorena Herrera. Buenas noches, adiós.